¡Vamos a ver a ti campeón! ¡Linchada! ¡La que compró en todas partes! ¡Ven un solo siete mares! ¡La que compró Japón! ¡Todo lo que yo viví! ¡Todo lo que yo viví! ¡Vos seguimos en todas partes! ¡Vamos a ver con todo el que entres! ¡Porque vos sos la pasión! ¡Que llevo entre el corazón! ¡Vivo de estas! ¡Y el talento de la cuna faltando! ¡No importa si la nada! ¡No importa si entender! ¡Todo lo que yo viví! ¡Vamos a ver con todo el que siempre caer! ¡Cos la noche a mucho más! ¡La mentira se acabó! ¡Continente a ti recta! ¡Porque se oculta el caer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguante Mendoza, justo arriba, machos! ¡Soy la cava a la oscureada! A todos lados, a River lo voy a ver, porque lo llevo en el alma, porque lo llevo en la vida. ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Y yo del cielo, como en el mar! ¡Yo de la ciudad, en la ciudad! ¡No puedo ni quiero, ni voy a cambiar! ¡Somos las cabas, los huachos!